Hablemos de la directiva de la Fundación Inspira América. Se reunió hoy con el candidato presidencial colombiano Iván Duque y el ex presidente Álvaro Uribe con el propósito de explorar vías de cooperación encaminadas a preservar el avance de la democracia en la región. Tendremos la oportunidad de expresarles a ellos nuestras preocupaciones por el deterioro de Colombia y porque se afianza la dictadura neocomunista de Venezuela. Nosotros venimos a hablar de la urgente necesidad de derrotar la dictadura y la fraternidad que nos debe unir para que Latinoamérica brille como una zona, una región donde la democracia sea lo que impere y no las dictaduras. Las elecciones en Colombia son cruciales para toda la región como son las de México y es importante que el exilio cubano apoye a estos grandes líderes en este gran sacrificio que están haciendo no solamente por el futuro de Colombia, sino por el futuro de toda la región. La comisión de Inspira América planteó asimismo estrategias concretas para contribuir al restablecimiento de la libertad en Cuba y Venezuela.